¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora en el juicio contra Paz Daddy sin Diddy Cons por esos presuntos abusos a 120 personas que han denunciado en este caso. Seguramente se sigan sumando y vamos a ver porque han sido recibidos a gritos tanto las madres de Diddy Cons como los hijos del rapero de 54 años que como decía lleva aproximadamente 2-3 semanas en prisión sin bajo, bueno sin fianza como os había dicho en días anteriores. Bueno este es el abogado, el que estáis viendo en pantalla es el abogado, ya estaba hablando un poco para los medios de cómo está, de que se va a seguir defendiendo, de que es inocente, respondiendo un poco a las preguntas de todos los allí presentes, de todos los periodistas. Vamos a pasar con el vídeo si os parece en cuestión, vamos a escuchar los gritos, evidentemente hay un poco de todo, igual hay gritos de apoyo que hay, bueno pues todo lo contrario como podéis imaginar, lo ven como alguien que ha hecho algo malo, que evidentemente si todo lo que estamos viendo es verdad, bueno la paliza que le dio a su ex pareja evidentemente creo que es clamorosa, con lo cual imaginaros, hay mucha gente que está a favor porque lo idolatra, haga lo que haga y hay gente que evidentemente está en contra de lo que ha hecho como personas como yo, con dos dedos de frente que evidentemente repudio este tipo de actitudes y este tipo de cosas que ha ido haciendo y sobre todo con menores, o sea, lastimoso. Bueno vamos a ver, la que viene con el pelo rubio rizado que se ve ahí de fondo es la madre, que va bueno en una forma muy elegante de vestir en plan rockera de los 80. Le están indicando dónde tiene que ir. Bueno le preguntan si lo ha hecho, si no lo ha hecho, qué opina, si cree que es inocente. Y ahí no sé si entiendo que ahí va la hija, las hijas, creo que son las dos que van vestidas iguales, y el hijo va detrás que es también bonito y alto, ¿no? Vale, van las hijas y el hijo. Vale, dicho esto, tenemos más imágenes por supuesto, y es que según Quora, las primeras imágenes de Cindy Dickens tras la cárcel en familia vestido de preso y sonriendo, ¿vale? Bueno, no es esta fotografía por supuesto, es la que vamos a ver ahora a continuación. Después de unas semanas en la cárcel, Cindy Dickens ha sido visto en público por primera vez y las imágenes han dejado a muchos sorprendidos. El cantante, que se enfrenta a acusaciones de tráfico íntimo y crimen organizado, entre otras muchas cosas, apareció en una audiencia judicial en Manhattan el día 10 de octubre vestido con su uniforme de preso. Evidentemente es como lo vamos a ver a partir de ahora, a no ser que haya algo especial, entiendo que siempre tiene que ir vestido así, no le queda de otra. Una imagen muy de rapero que acompañaba, saludando como quien entra en los Grammys, sin embargo, lo que llamó más la atención fue que Didi se mostró sonriente durante la mayor parte del tiempo, algo que ha generado reacciones mixtas en redes sociales porque además asegura que él no es Jeffrey Stein ni nada por el estilo. Es decir, yo creo que a lo mejor habrá hecho un poco de tripas corazón y habrá querido mostrar ese sentimiento de positivismo y de que está todo bien y de que él no ha sido y por eso está tranquilo y evidentemente pues esto generará que haya usuarios que digan y encima el tío se ríe y habrá usuarios que digan oye mira pues no se ha tomado mal, no sé. Pues evidentemente hay comentarios para todos los gustos, ¿no? En las fotos y bocetos del tribunal se puede ver a Didi interactuando con su equipo legal y enviando gestos de cariño hacia su familia que acudieron a apoyarlo en la audiencia según aseguran los que estaban presentes en la sala. El músico lanzó besos a sus hijos desde el tribunal, un momento emotivo que no pasó desapercibido para nadie. Evidentemente entendemos que sí. Bueno, aquí tenéis algunos de los hijos, ¿vale? No sé si el del medio es hijo o lo desconozco porque tampoco son, no son tan famosos con lo cual no los conozco muy bien. No sé si es el, me imagino que es el hijo. Ella es la hija, detrás hay más hijos, ¿no? Y ella pues evidentemente pues es la mamá de Didi, ¿no? Bueno, esta es la tercera vez que Didi de 54 años ha comparecido en una audiencia desde su mediático arresto, ahora vamos a ver más imágenes, en un hotel en Nueva York en septiembre. Actualmente parece detenido, permanece detenido en el centro de detención metropolitana de Brooklyn después de que se le negara la libertad bajo fianza en repetidas ocasiones. Él ofreció 50 millones de dólares y le han dicho, mira, no entendemos que te puedes fugar, entendemos que puedes coaccionar a alguno de los testigos que te han denunciado o amenazar o pagar para silenciarlo y entendemos que nos interesa que se sepa la verdad y en este caso no nos interesa que, bueno, que él pues vaya a hacer esto, ¿no? Bueno, sus abogados están trabajando para apelar esta decisión mientras el juicio se aproxima, ya tiene fecha y finalmente será en mayo de 2025. Bueno, aquí tenéis alguna de las imágenes. A ver, estas imágenes evidentemente son pinturas que suelen hacer en los juicios, no sé, es una costumbre allí en Estados Unidos. Aquí lo vemos, por ejemplo, la primera instantánea que os estoy señalando, creo que lo estáis viendo bien, voy a comprobar, sí. En la primera pues estáis, bueno, escuchando muy pendiente, en la segunda más de lo mismo, en la siguiente estáis hablando su abogado y en la última ahí frente a la jueza y vestidos de preso, ¿no? Bueno, la familia Edidi siempre a su lado. A lo largo de este proceso legal, la familia Edidi ha sido su mayor apoyo. Asistiendo a cada una de esas audiencias, en la última sus hijos y su madre estuvieron presentes. Su madre, Janice Combs, se mostró particularmente conmovida durante el juicio hace solo unos días que estuvo defendiendo el honor de su hijo después de haberlo visitado en la cárcel. En una declaración compartida con Page Six, Janice decía, Es desagarrador ver a mi hijo ser juzgado, no por la verdad, sino por narrativa creada a partir de mentiras. Ser testigo de lo que parece ser un linchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de probar su inocencia es un dolor demasiado insoportable. ¿Para qué describirlo con palabras? Como todo ser humano, mi hijo merece tener su día en los tribunales para finalmente compartir su versión y demostrar su inocencia. Aunque la situación es tensa, la familia parece mantenerse unida. Aquí tenéis algunas imágenes más que vamos a ver. Aquí está haciendo como, entiendo, como una especie de mensaje de corazoncito, entiendo, con las manos. Entiendo que era el gesto que habíamos leído anteriormente. Bueno, ¿qué futuro le espera a Didi? Con los cargos que presenta la Fiscalía y la suma de 120 víctimas por el momento que han aparecido después de denunciarlo a él y a muchos famosos más que ya estaban pagando para silenciarlas, Didi podría enfrentarse a una sentencia de hasta cadena perpetua. Este sería el problema, claro. Una cadena perpetua, es que son tantos que la cadena perpetua sería lo más lógico, ¿no? Si es declarado culpable de los cargos que pensan en su contra que influyen tráfico íntimo y conspiración. Claro, esto sería lo más lógico. ¿Que pueda ser otra cosa al final? Bueno, lo iremos viendo, ¿no? Bueno, la defensa del cantante además ha argumentado que las pruebas presentadas por los fiscales han sido filtradas de manera inapropiada, mientras que los fiscales aseguran que tienen evidencia sólida que comprobarán su culpabilidad totalmente. Aseguran sus abogados que fue el FBI el que filtró el vídeo en el que se veía cómo atacaba a su exnovia Casey Ventura para manchar su imagen pública a medida que el juicio se acerca, las redes sociales y los medios siguen de cerca cada movimiento del artista y de su gente más cercana que siendo tan famoso, evidentemente, acaba poniéndolo en el punto de mira. ¿Vale? Aquí tenéis algunas imágenes más. Ahí abrazándose. No sé si es a su abogado o a un familiar que se le ha podido acercar. Entiendo que no. ¿Vale? Entiendo que será. Es que, claro, no se ve porque es una imagen pintada, claro. Bueno, sea como fuere, mi gente está un poco en la última hora. Hemos visto a los hijos, hemos visto a la madre, lo hemos visto a él en pintura, eso sí. Y bueno, mi gente, estaremos al tanto de todo. La fecha... Se me olvidaba, se me olvidaba. Perdón, perdón, perdón. La fecha es el 5. Dije el 25. No, el 5 de mayo de 2025. ¿Vale? Aquí lo tenéis. ¿Vale? Os lo voy a señalar para que lo veáis. El 5 de mayo de 2025 sería la fecha del juicio. O sea, que de aquí al 5 de mayo aquí vais a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido de última hora. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.